Por favor, que los amo, los amo con todo mi corazón, que todo lo que hago y todo lo que he logrado hasta el día de hoy es gracias a ellos, porque si ellos no hubieran decidido apoyarme, yo creo que no hubiera podido seguir aquí, no hubiera podido cumplir mis sueños. Mira la magia de la televisión, si ves para la izquierda y hay un monitor. Esa es la casa, es la casa nueva, porque así no estaba la casa nueva. Bueno, no, no, no. Escúchame, no, esa no es la casa nueva, pero ahí están, ellos están mucho más cerca de lo que tú crees. Carlos, ¿dónde estás, amigo? Por favor, yo estoy aquí en la residencia de Malena, pero muy cerca, porque hace tiempo que no veía dos padres tan orgullosos por su hija, Doña Olenca. ¿Cuánto ama a su hija? Se emociona, tranquila. ¿Cuánto ama a su hijita, a su hijita? Bueno, ella sabe que la amo demasiado, que esto de mi vida, ella y su hermano son todo para mí, así que orgullosa de ella cada día más. Muy bien, aquí estamos también con Don Juan. Pero, ¿sabe qué, Don Juan? Antes de preguntarle algo, no hay que hacer largo este abrazo. Vamos para la otra locación. Avancemos, por favor, porque ese abrazo no puede esperar. ¡Ah! ¡Adelante, por favor! ¡Eso! ¡Ahí está llegando! ¡Ahí está el hijita! ¡Ay, por favor! Yo estoy sobrando, yo estoy sobrando ahí. Muy bien. Ese es el abrazo más rico del mundo, ¿no? El que los papás nos dan. ¡Ah! Es una... Ellos deben estar orgullosos de su hija. Pero, atención, familia. Miren. ¡Ay, no! Están llorando de felicidad. ¡Qué lindo! Familia, ¿cómo está? Familia Gutiérrez, hola, ¿cómo están? ¿Sabes qué te veo? Y veo la carita de mi mamá. ¡Uh! Hace mucho... Me vas a decir así. ¿Cuándo? Sí. Pero, familia Gutiérrez, Doña Olenca, ¿estás feliz? ¿No das más? De felicidad. La grima de felicidad, de orgullo, de logros, de muchos sentimientos encontrados. Estoy muy feliz por mi hija. ¡Qué lindo que diga de logros! Porque cuando Amy gana un concurso, usted tiene esas mismas lágrimas. Cuando Amy tiene un acierto, las mismas lágrimas. Cuando Amy empieza a sonar en la radio, las mismas lágrimas. Cuando compra la casita, las mismas lágrimas. Ese es su orgullo. Pero tú la... Te veo ventilando. ¡Ay, no, no! Te veo con algo en las manos. Es que tengo primicia. ¿Qué cosa? Es que, perdónenme, pero tengo esta primicia. ¿Qué pasó, Tula? Tengo detrás algo, familia Gutiérrez, que les va a encantar. Uno, cierren los ojos. Cierren los ojitos, por favor. Cierren los ojos. Tres, dos, uno. ¡Tarán! ¡La llave! ¡Qué pedazo de llave! Es representativa, lógicamente, pero qué lindo, porque esto representa su hogar. Pero una pregunta de Amy. ¿Quién tiene la llave original? Está ahí guardada, está bajo cuatro llaves. Está guardada. ¿Saben quién la tiene? Porque me la han robado. ¡La tiene Cristian Bayro! ¡No! Porque son unos pillines. Se fueron a Magdalena nuestros reporteros. Y ahí están, señoras y señores, con la llave original. Cristian, Cristian Bayro, te... Oh, Cristian Bayro, qué primicia. Hola, Cristian. No, 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 no escuchamos a Cristian. Está tan emocionado que se le fue el retorno. Tranquilo, Cristian. Es un instante más nosotros... Acá yo tengo la llave. Acá yo tengo la llave. ¿Me escucha, compañero? ¿Cómo me escucha? ¿Cómo me ha robado la llave? Ahora sí te escucho, Cristian. Compañero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Le reitero el saludo aquí desde algún lugar de Magdalena. Yo me equivoqué diciendo que era surco. Era bueno para despistar. Pero estamos en un lugar de Magdalena. Estamos en el décimo piso de un edificio de estreno. No tiene un cierto tiempito, pero estamos viendo, por ejemplo, que hay algunas construcciones. Estamos ya, digamos, en la puerta de acceso a la salida, que es este ascensor en el décimo piso. Vamos a ir caminando, desplazándonos hacia el departamento... Ve desplazándote, Cristian. ...de Amante, departamento de Amy. Por seguridad, Cristian, de nuestra Amy Gutiérrez, lógicamente no vamos a dar toda la dirección y completo, solo datitos, que es el distrito de Magdalena, qué bonito lugar. Ya diste una piso. Es espectacular. Piso número 10, Amy. Así es. Tiene bajita que dice que está por todo lo alto. En los aires tengo que estar arriba para que el calor... Pregunta número 2. Y además, Amy, tiene la seguridad del caso, porque tiene una mampara acá que no le va a permitir... Se ve los cerros por ahí. ...que quiera guaitar abajo. No va a alcanzar este... Ese es el pasadizo, ¿no? Pero acá tenemos una vista de la Nueva Lima, ¿no? No, pero se ve bonito. Es una bonita vista, Amy. Qué bonito. Lindo, lindo. ¡Uy, bonito! Es fresquito, es fresquito. Tenemos un piso de parqué de alto tránsito, por ejemplo. Lo que sí me ha llamado poderosamente la atención es la cantidad de señas de seguridad, señales de seguridad. En caso de emergencia tenemos luces de emergencia, señalética específica para el caso de desastres, ¿no? Como se manda en los requerimientos para la construcción. Con todo el cariño que te tengo, si tú me hablas de cerámico, de parquet, todo absolutamente tiene que ser de primera, porque estamos hablando de un departamento de estreno que es lo mínimo que se merece, la mejor voz del Perú en 2019, nuestra Amy Gutiérrez. Acá tenemos, por ejemplo, la puerta ya de ingreso del flamante departamento de Amy, que colinda, ¿no?, a la puerta de escape, ¿no? Por si acaso se valora el ascensor, ya sabe que tiene que bajarse desde 10 pisos. Ah, muy bien. Ahí acostadito nomás. Es colinda, muy buena. Bueno, todo seguridad. Y el papá no se ha pronunciado. Ese papá que tiene el pecho, pero... A ver, mi don Juan, lo veo chocho. Lo veo sin palabras. ¿Cómo se encuentra? Emocionado, muy feliz por ellos. Por todos sus logros que está cumpliendo, por todas sus metas que ella desde chica quería esto, ¿no? Cumplir todos sus sueños y poco a poco lo está logrando. Igual como dijo mi esposa, feliz de toda la familia. ¿Qué sentiste, Juan, cuando tu hija, tu pequeña, te dice, papá, nos mudamos, me compré un departamento? No, primero no, pensé que me estaba cochineando. No me vaciles, tío. No, no, nunca me imaginé yo, este... Nunca lo pensaba con mi esposa, ¿no? Y de pronto, este, no... Ella nos lleva, pues, a ver, este, algunos... Antes de que... Hay unos proyectos y hasta ahí ya un poco, ya que estaba creyendo la... Ahora, pregunta, porque cabe decir que ella es una señorita independiente. Seguramente habrán tenido la duda que de repente ella se vaya a vivir sola, ¿no? O sabían que se iban todos juntos en familia. No, eso sí lo tenemos bien claro. Ella algún día va a tener que realizarse sola, ¿no? Pero, pero, pero ese es su crianza, ya para eso ya, eso ya estará pegando a nivel...